Gracias a la empresa de Dahlka Ind, comprando una muñeca podrás regalar otra a los más necesitados. La empresa que se fundó en el 2015, vende unas preciosas muñecas con las que podrás realizar una pequeña, pero significativa acción para aquellos menos afortunados. La empresa de Dahlka Ind, la muñeca buena, fue fundada por dos mamás con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones de niños a crear un mundo mejor. Esta empresa empezó después recibir duras críticas hacia una de las fundadoras y a su bebé tras hacerse viral una foto de su hija, Anistie, que lucía de la cabeza a los pies con pintura blanca. De este modo nació de Dahlka Ind, pues la madre quería crear un mundo más tolerante. Según las fundadoras, Jackie Econzol y Victoria Farmer, en cada una de las pequeñas manos de los niños está la oportunidad de cambiar al mundo y hacerlo mejor. Jackie Econzol y Victoria crearon unas lindas muñecas, diseñadas por ellas mismas, para ser compartidas en un acto desinteresado de bondad con otros pequeños menos afortunados. Nos referimos a que por cada muñeca venida, otra es donada a un niño del orfanato de Nepal. Dahlka Ind, que la madre quiere ver el reino de Dios. Dahlka Ind, que la madre quiere ver el reino de Dios. Gracias por ver el video.